Música Mi nombre es Marta Silvia Caballero de la Sierra. Bueno, ahorita mi problema es que me detectaron agua en el estómago, pero también problemas en el hígado, traigo el hígado inflamado y problemas en el ovario y en el colo, es lo que me detectaron, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que requiero, porque son varios estudios lo que me han estado haciendo y gracias al apoyo de instituciones en las que yo he podido solventar los estudios, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita ya no me lo pueden solventar, entonces necesito otros estudios más a fondo que son demasiado caros para mi tratamiento. Yo empecé con una infección que me cayó en el estómago y de ahí empecé a sentir síntomas muy fuertes, sobre todo se me inflamaba el estómago. Soy diabética, yo hace tengo ya creo que 11 años con la diabetes, pero se me empezaron a empezar a... Todo este tipo de enfermedades, una cosa llevo a otra, al grado de al que estoy. Emocionalmente muy mal, económicamente peor. No cuento con los recursos necesarios para mis tratamientos. Me puede porque pues mi hija que me está apoyando y pues mi hija estudia, es madre y siento como que... Pues de alguna manera yo pedir ayuda a ustedes, no apoyándome en una rifa que estamos haciendo, ¿verdad? Para sacar mis estudios. Este, es como yo les pediría la ayuda, ¿verdad? Que me ayudaran comprándome un boleto. Estamos rifando una estufa para... Porque pues ya me piden los estudios para el 30 y tengo que hacérmelos antes, porque es cuando los tengo que llevar. El boleto cuesta 100 pesos. Me supongo que pues es algo accesible, ¿verdad? Para las personas que de corazón gusten ayudar. Yo sé que nuestra ciudad tiene un corazón muy grande y nos va a apoyar. Porque pues yo cuento con el Seguro Popular y el Seguro Popular ahorita no nos está cubriendo todas las necesidades. La verdad, hace bastante falta. Bastante falta esa ayuda porque para gente de escasos recursos que no contamos con capital para hacernos estudios delicados, pues sí, realmente es muy difícil. Es muy, muy difícil. Gracias. Gracias.